Entro, entro y te juro, me toca contra el netbox, estoy compitiendo con tu lado oscuro Me parece que es, no sé, me parece que yo que barrio Me parece que soy ateo, no sé, si yo represento la cultura urbana Vos querés conmigo, primero en vez de arrimar la reconcha de tu hermana, no sé, qué te pasa negro Con el rap yo te llamo Pedro, no sé, si soy de la victoria, en toda la piedra, parece el fuego Es que me encuentro, no venís a ser humano así, no sé, la juridad sos el mismo No sé, es que yo te pegó y así nomás sabes que te golpeo Y después no te doy perdón, es el Evo, un mineral, una mina de carbón No sé, es que viene acá nomás, no sé, de dónde salió, de la nube negra, me va a dar la lluvia Ok, ok, niggas, sí, sí, hey, esto es un exilio nuevo, puede que te parta Toque con puños en la sangre, soy esparta, no trata, de nuevo retrata, vos sorete Ey, escúchame, cadena, te vas por el retrete y reque, si quiero no te vas Escúchame, de nuevo, yo lo hago porque lo que hago es rap Me cago en lo que haces y soy un minero Entonces, de nuevo, te la pongo en el opi sin copia De nuevo, sincero porque es propi, arrima De nuevo, se apropia, hijo de puta, otra vez vas Con palabras no aplicas la técnica y no mambias Escuchan, de nuevo, como tenis, así te vas Corta pelota, de nuevo, rebota, no cuota ninguna Este hijo de puta patada en el orto, te mando desayunar el café Con la media luna, no porque paramos medio Que te alteran los nervios, ey, quédate tranquilo, de nuevo Sabes que lo hago, entonces no soy soberbio Réplica para Neox, 40 segundos ¡Ci-lampo! Ok, ok, esto es nivel, men Ok, sí, ok, esto es nivel, men Elévenme, ¿qué quieren que de nuevo lo haga? Ok, en Nebox, en el topo de nuevo se caga Porque propio estilo topo no cojo, no me copio ni a palo Estilo tiro, si vos no captas ni un palo De nuevo malo es lo que sos, ok Yo tengo freestyle, hijo de puta Para mí no te da la voz, oh La altura, de nuevo, sabes que lo hago con cultura Cultura no casa, para la casa con rap verdura Ella escucha, me tranquilo, si quiero tamago No te pego, hijo de puta, porque en tu freestyle me cago Al toque de los ritmos puedo ser muy poderoso Soy el lado oscuro, que de nuevo sabes que sos miedoso Entonces de nuevo, anda pa' tu casa, que hijo de puta Patada en el orto, día de niño en la plaza Entro yo, entro yo, te lleno de dolor El nebo en el topo se caga la caca de tu color Era algo así, no sé qué le pasa Que el topo lo traspasa Y así nomás le arranca el corazón Como un asesino, así nomás con la ribaza Ves que te mato, no tengo piedad vecino Sabes que así vengo y que querés joder En esto te entretengo con el rap No vas a poder el rap argumentar Poder venir con el fiesta y querer incrementar el volumen Con la rima, sabes que la sube No sé qué quiere, que me subestime, que no timo Que lo lastime, que le dé lucha Que hay empate, no hay empate, no hay combate Quieres que te baten la cabeza Con por naturaleza, sabes que vengo Puso la presa del cazador y sabes que obtengo Tu carne me la como Con la rima, después en esto ¡Tiempo!